En este día tan especial quiero dedicar, mandarle saludos, mandarle felicitaciones a todas las madrecitas especialmente pues a mi madre, a mi esposa y a las mamás de ustedes viejones también donde quiera que estén pues a papá, si las tienen con vida, si ya no pues recuérdenlas, honrenlas con un buen recuerdo viejón, vayan a visitarlas a donde quiera que estén y pues una oración a quienes ya no las tienen con ustedes, a las abuelitas, a todas las mamás del mundo viejones un abrazo, que se la pasen muy bien de parte de Don Luis, de parte de todo el equipo de aquí de Don Luis Productions un abrazo a todas, ahí les encargo que sigan mi página, en Youtube estamos como Don Luis Productions y aquí en Facebook pues como Don Luis compositor de corridos, ahí estamos viejones